¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Agnelis y esto es Agnelis Aloe. Esta semana fue una semana súper genial, bueno, bien ocupada por muchas cosas. Ay, han pasado demasiadas cosas y no sé por dónde empezar. Estoy muy feliz una vez más de estar aquí con ustedes. Y la semana comenzó súper genial porque les voy a dar como un recuento de las últimas semanas, dos semanas más o menos. Y es que mi sobrina se casó, qué emoció, y fui a su boda, y todo fue muy hermoso. Amo las bodas, me encanta, me veo. Y les voy a dejar como aquí para que vean cómo nos me fue. No pude bloguear así completo, pero sí les voy a dejar aquí un pedacito. ¡Hola amigos! Estoy súper súper emocionada. Y hoy va a ser un día muy emotivo, demasiado. Y ahora tengo mi cabello súper mojado. Y es porque me acabo de lavar el cabello, estoy esperando para que me lo arreglen. También tengo ya mi outfit ahí. Se los quiero mostrar. Ahora solo me queda make-up, o sea maquillarme, y mi vestido. Y es tarde. Tengo que apurarme. Voy a inventarte. Miren amigos, lo que voy a usar. Este es mi vestido, verdad que está súper súper hermoso. Y solo me falta decirle que me lo tengo que poner, y aquí vamos. ¡Qué rápido me cambié! ¡Todo es la edición! A ver amigos, no le puedo grabar nada porque estaba súper apurada, y ya estoy en la fiesta, ya me maquillé. Ya estoy en la fiesta, ya me maquillé, ya estoy en la fiesta, ya me maquillé, como antes. ¡Hola! ¿Cómo estás? También, que fue lo que mejor pudo haber pasado en mi vida, es que me llegó un bebé. Bueno, no sé, sí, es un bebé, me llegó un bebé súper hermoso. Yo cuando lo vi llegar por la puerta, yo me estaba bañando, mi hermana lo recibió, y ella dijo, ¡Ay, aquí está un paquete para ti! ¿Y qué? ¡Yo! ¡Mi cámara! Mi cámara nueva, pero ya, tienen que verlo ustedes mismos. Acaba de llegar un paquete. Sí, estoy muy emocionada y quería abrirlo con ustedes. Y sí, ha sido una semana bastante estresante porque yo empecé a grabar el video para la segunda ronda, y no está saliendo como yo quiero. La verdad es que me están sacando totalmente de mi zona de confort con este video. Pero, a pesar de tanto estrés, acabo de llegarme un paquete de los paquete. Quería abrirlo con ustedes, estoy muy emocionada. Tengo que darle la bienvenida a este miembro de la familia. Ahí está, un paquete gigante. ¡Mío! Todo mío. Vamos a abrirlo. No, falta la emoción. Estoy súper emocionada, súper emocionada. Paquete, ustedes, yo. Listo. Vamos a abrirlo. ¿Qué? ¡Ah! Llegó súper antes de lo esperado. Supuestamente iba a llegar el lunes. Pero, oye, mier... O sea, lunes, y hoy es miércoles. Y ya llegó. Por Dios, es un bolso. Es un bolso gigante. Otro bolso pequeño. Pero lo que nos importa está aquí. Otro bolso. Y otro bolso. Y qué rayos, puras bolsas. ¡Ay, qué hermosa! La caja es hermosa, vamos a ver. Una bolsita para que no se dañe. ¡Ay, este es el lente! ¡Está precioso! ¡Míralo! Estoy tan emocionada. ¡Están felices y todo! ¡Qué hermosa! ¡Es súper linda! ¡Mírala! ¡Demasiado! ¡Bella! ¡Y es mía! ¡Qué preciosa! ¡La amo! ¡Ay, amigos! Estoy enamorada. En serio. Me encanta. Quería compartir este momento con ustedes. De verdad. Miren. Un miembro de la familia. Nuevo. Gracias, gracias a ustedes. De verdad, por verme. Los quiero muchísimo. Los quiero mucho. Está preciosa. Es hermosa, es hermosa. Miren. Nunca pensé que podría compartir un momento tan feliz con ustedes, amigos. Y de verdad, gracias. También, como les dije, que me han pasado cosas muy buenas, como esas dos. También pasaron cosas que no fueron tan buenas. Y ustedes saben que yo estaba participando para pertenecer al team sin nombre. Había pasado la segunda ronda. Les voy a dejar aquí el video para que lo vayan a ver. Y yo estaba súper emocionada, súper alegre. Y ya nos habían dicho qué es lo que querían para la segunda ronda. Y era un video y a cada persona les dieron como que un tema en específico. Y a mí me dieron un parecer un tutorial. Y yo los tutoriales. Estoy mala. Pero cuando digo que soy malísima haciendo tutoriales, es porque apesto. Entonces ellos pensaban que yo iba a hacer como la próxima Yuya. Pero no. Se equivocaron totalmente. Ya no hicieron más de tutoriales. Para nada. No me gustan. Aparte que no me gustan los tutoriales. No es que no me gustan verlos porque sí veo tutoriales. Son bien chulos. Pero no me gusta hacerlos. No sé. No es para mí. Bueno, yo creo que entendieron el punto. Bueno, invento con tutorial. Obviamente lo hice con todo el amor y todo el empeño que pude. Y más o menos como yo creía que podía quedar bien. Pero no fue suficiente, amigos. Ya me descalificaron. No. Yo me sentí muy triste porque me descalificaron. No pasé. A la tercera o no. Quedé hasta aquí la segunda. Pero no hay mal que por bien no venga. Y lo bueno es que conocí a muchas, muchas personas youtubers que también tienen la misma pasión y con mucha buena actitud de personas y que muchísimo talento. Y que es que tan solo con que me hayan escogido en mí en la segunda ronda me siento súper feliz, súper alegra y súper agradecida. Y eso es lo que vale la pena pues conocer a personas nuevas y yo estoy muy agradecida en serio. Y no hay mal que por bien no pase a la tercera ronda no voy a pertenecer al team. Pero sí estoy muy, muy feliz y de haberlos conocido a todos y los quiero muchísimo. Querida felicitarlos a los que pasaron a la tercera ronda de verdad que se lo merecen son personas muy, muy talentosas que de verdad, de verdad se lo merecen. Y los felicito. Los amo y los mejor de los éxitos. Y que me les quería decir. Bueno, eso es todo lo que ha pasado. Por eso es que me enfoqué tanto en hacer el video para el tutorial que no había tenido tiempo de grabar para mi canal y quería pasar y decirles lo que estaba pasando. Pero bueno, ánimos arriba. Ustedes saben que yo soy súper positiva, súper alegre y no es mal que por bien no venga. Así que esto va a ser como una lección de vida nos enseñan que ya sabemos que los tutoriales no y yo no los llevo. No, tutoriales y yo no. Para nada. Y gracias por ver un buen video. Los amo amigos, los amo. Ustedes son los máximos porque siempre están conmigo. Los quiero, los quiero, los quiero. Siempre los llevo conmigo a todos lados. Y los amo y los quiero. Si te ha gustado mi canal dale like abajo. Déjame tus comentarios. Aquí abajo los voy a estar leyendo. Yo leo todo, hago todo. Y dale pulgarcito arriba. Suscríbete si no te has suscrito en el botoncito de abajo en el rojo que dice suscribirse. Es gratis, puedes hacerlo. Y así te van a estar avisando cuando yo suba video nuevo porque obviamente no te lo quieres perder, ¿verdad? O sí. No, mentira. Nos vemos en el siguiente video. Los amo. Chao, chao. Chao.